¿Por qué hay empresas o emprendedores que todavía se siguen como negando a una marca profesional? Hay algunas cuestiones que es que cuando lanzan un emprendimiento a veces no piensan a futuro, dicen bueno, arranco por algo y después dentro de 5 o 10 años veremos. Pero dentro de 5 o 10 años ojalá nuestra empresa sea enorme, tengamos sucursales y dentro de 5 o 10 años no es momento para replantear algunas cuestiones de comunicación o diseño. Entonces es importante plantar buenas raíces, tener buenas bases, para dentro de unos años no hacer un cambio radical. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que yo me baso es el diseño de signos marcarios o de logotipos, popularmente dicho. Y no es momento de cambiar un logotipo o un naming en 5 años cuando la empresa ya tiene un crecimiento. Desde un principio es importante pensar la estrategia de un signo. Pensar a futuro para un crecimiento que va a ser sostenible, obviamente, si uno tiene la pasión y la voluntad lo hace. Después, por atrás de la marca, no es solamente una marca que está puesta, sino también todas las estrategias de marketing que uno lleva de comunicación, de comunicar la marca, de ver cómo comunicas tu producto o servicio. Una cuestión fundamental es prestarle mucha importancia a la calidad del contenido en las redes sociales. Y también que en las redes sociales la audiencia es protagonista. O sea, la audiencia es quien te va a dejar un comentario abajo, te va a decir si no está de acuerdo, no te va a consumir, no te va a poner me gusta. Hoy hay que escuchar la audiencia y hay que pensar en relación a lo que te piden. Y siempre poner calidad en el contenido. O sea, hoy es fundamental. Hay que dejar por ahí un poco en el pasado, antes cuando diseñamos un folleto gráfico los diseñadores, era un folleto con una información que te decía algo. Vos te quedabas con esa información. Ahora no. Ahora hay posibilidades de contestar, de ver qué piensa la persona, de realizar encuestas. O sea, la interacción de la persona es fundamental. Un poco es ayornarse, digamos, a las nuevas tendencias sociales que son las que van cambiando y marcando el paso. Hay empresas que nacieron digitales y ya se consiguen así, pero hay empresas por ahí más clásicas que están en esa etapa de transición o les cuesta. ¿Y qué es lo que más cuesta en la transición? Un montón de cosas. Por ejemplo, seguimos con el tema del logotipo. Hay logotipos con tipografías muy clásicas que servían muy bien en el ámbito digital. Por ejemplo, diarios, donde las marcas de los diarios deberían ser con serif, por ejemplo, con una cuestión de la tipografía. Y esas marcas no funcionan bien en el ámbito digital. Es decir, esa marca en un sitio web, en una red social, no funcionan bien. Entonces, deben adaptar ciertas paletas cromáticas, tipografías, para que funcionen en el ámbito digital. Hay tipografías puntualmente que se llaman de retina, que es para esas empresas 100% digitales. Pero bueno, la idea es un poco fusionar, de que si tengo presencia web, pero también seguramente un día voy a lanzar un anuncio en un diario o en alguna publicación impresa y también quiero que funcione. Y acá con las nuevas tendencias también de diseño, ¿no? Donde alguna marca ya quedó media obsoleta o vieja en su diseño y hay que sumarle la transformación digital. Digamos, ¿cómo es ese traspaso? ¿Es recomendable cambiar por completo el logo? No, no. Nunca debía ser abrupto el cambio. La otra persona, la audiencia debe seguir reconociendo la esencia de la marca, ¿no? Hacer cambios, ayornarse, pero que la esencia, la base siga siendo la misma. Que yo pueda reconocer, ya sea por la paleta cromática, por la filosofía, por lo que sea, siga reconociendo a la empresa. ¿Y cuáles son esos puntos de reconocimiento que uno no tiene que perder? Bueno, hay un montón. Por ejemplo, como digo, el color. Uno va a un vidriero con un logotipo y dice, bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba tal empresa, pero sé que era color rojo. O sea, si vas a esa vidriera sabés que era roja y no era violeta. Eso es importante. Hay un montón de cuestiones que hacen a la esencia la personalidad de la marca. Con el tema de la tipografía, como para poner algún dato muy puntual. Hay tipografías con un estilo más juvenil, hay tipografías con un estilo más informal, formal. Cada una expresa un sentimiento. O sea, la tipografía de por sí, más allá del name, de cómo diga, hablan de por sí. Dicen si es una universidad que debe ser seria, una institución, o es un recital de rock que es más callejero, más urbano. Todo habla de por sí. También hay una crítica que se llama un poco la helvetización, jugar con la helvética, porque todos usan como la misma tipografía. Todo lavado, todo igual. Tampoco hay que caer en eso de que todos somos iguales, toda una tipografía igual, sin una personalidad. También un poco que tenga la carga de si es una empresa con 50, 100 años, que también se vea esa carga de trayectoria, pero adaptada a lo que es lo nuevo. Por último, los tips que le podrías dar a los emprendedores o a las pequeñas empresas para manejar de forma autónoma, digamos, las redes sociales. ¿Qué es lo que tiene y no tiene que hacer? Lo que tienen que hacer, que esto por ahí es una cuestión que se ve, un consejo es que tienen que ser originales, auténticos. Tienen que ser, tanto la empresa o cuando es una marca personal, ellos. No hay que crear un personaje, ni de empresa ni de marca, porque eso no se sostiene con el tiempo. Entonces yo no puedo crear una marca personal que diga, bueno, soy un diseñador y que no soy, porque eso en un par de semanas, en meses no lo voy a poder sostener. La gente se da cuenta cuando uno es original, cuando comunica lo que uno quiere ser, con sus cosas buenas y con lo cotidiano del día a día. Uno también puede publicar como empresario que un día, un domingo, fue a pasear al perro. Y eso a la gente le encanta ver. Le gusta ver qué está haciendo la jefe de la empresa que contrató. Es como que le da confianza, saber que la persona tiene una vida normal, mirá, está paseando el perro, mirá, llevo a los hijos a tal lado. Es como que si no están las redes, ¿por qué no están las redes? Algo oculta. ¿Es un perfil real o es también parte de manejado? Debería ser real, porque tampoco podés sostener una persona que no sos, debés ser vos. Pero por ahí uno maneja los límites de hasta dónde quiere mostrar. ¡Suscríbete al canal!